El ministro Omar Oduber está satisfecho de ver que los cambios grandes que se hizo en el proyecto Wanty Bowles Boulevard dio resultados. Recientemente, en un recorrido con la prensa, mirando el avanzado trabajo realizado por el equipo de Don y poner presión en los últimos meses para lograr la meta de abrir el camino en octubre y lograr en diciembre se entregue el proyecto completo. La evaluación que se hizo en el sistema de drenaje no solo se realizó en Cumaná, también se hizo en Tankylender ya que está conocido como un área donde no circula el agua. Una vez más se constató que el agua no circula pero es menos que lo acostumbrado en esa área, esto debido a que aún faltan trabajos por realizar en el sistema de tuberías. Una vez viendo los resultados en Cumaná se estima que no tendrán problemas por lo cual en la redoma de Son Plaza se tienen trabajos por realizar o ya se están haciendo. Los objetivos que se esperan es que la tubería lleve el agua a la playa aunque ésta no ha sido conectada. Se realizó una evaluación completa de los trabajos para asegurar que los cambios que se implementan van a tener un resultado positivo.